Hola a todos, bienvenidos al canal. Estamos en otro episodio de Rollercoaster Tycoon World. Bueno, ya de entrada estoy viendo que se me rompió el tío vivo. Están ahí, creo que están los mecánicos ya. Sí, está el mecánico acá. Bueno, ha habido una actualización. Han puesto físicas a la montaña rusa, si es que se la queremos implementar o no, es opcional. Ahora vamos a mostrar. Bueno, también está esta zona que no la haya mostrado, salvo en el video de esta montaña rusa. No la terminé esta zona en realidad, pero más o menos la dejé de una forma que me gustó. Bueno, voy a poner antes que nada un puesto de información, a ver si puedo poner uno en realidad. Así no se pierden los visitantes. Es un problema cuando no te deja afonarlos. Bueno, voy a dejarlo ahí, el puesto de información. No me gusta como queda porque me tapa el soporte de madera de la atracción y no me gusta. Bueno, este lo llamé Jungle Escape. Por ninguna razón en especial, directamente es el hombre que se me vino, ya que estábamos haciendo una temática más o menos más selvática en esta zona. Bueno, es una montaña rusa de madera. De acá sale el vagón. Va a pasar por estos dos puentecitos que son donde van a entrar y salir las personas de la atracción. Bueno, acá tiene una subida un poquito zigzagueante. Como si fuera una serpiente, pareciera. ¿Y qué pasó acá? No, cabe destacar que acá no apliqué físicas, así que no sé por qué razón no me agarró. Vamos a probarla. De paso, si no vieron el video de la atracción, bueno, lo voy a probar acá. Pero no sé qué pasó. Vamos a ver. Que yo sepa, las físicas se las tiene que activar uno, así que vamos a ver dónde es que falló o si fue una avería, pero creo que no, porque salió directo de lo más bien. Como ven, zigzagueé acá un poco. Y ahora sigue subiendo. Acá estamos llegando a la cima. Creo que fue la segunda bajada en la que se quedó atorado la gente. Ah, está bajando por encima lento. Sí, es acá. Es mucha cantidad de vagones. Voy a tener que quitar vagones. Vamos a quitar un poco de esto porque era muy largo. Pero no entiendo por qué si hasta no hace mucho estaba andando perfectamente. Es más, en el video se ve perfectamente que andaba. A ver, vamos a ver ahora. Voy a hacer rápido la cámara un segundo. En total, tenemos que ver esta bajada. Porque claro, cuando está empezando a caer, todavía sigue subiendo la otra mitad. Entonces, le falta velocidad. Acá como ven, ya está tomando velocidad apenas llega a la cima. A mí me gustó más como subió, pero creo que igual de todas formas se queda corto, ¿no? Voy a pararla. Ya lo arreglaré. Esto creo que fuera de cámara. Desde que hicieron la actualización, van a dejar de andar algunas montañas rusas. Esta también le tuve que hacer unos retoques para que siga haciendo el trazado. Le he puesto las físicas, aunque creo que igual le pusieron físicas a todas indirectamente. Le tuve que poner acá un propulsor y le tuve que poner otro en esta zona. No se ve mucho la diferencia. O sea, queda como era originalmente. Acá hace una subida bastante tranquila y empieza a bajar de nuevo. Y acá necesitaba un pequeño empujoncito para subir estas dos cuestas más y empezar a caer otra vez. Después el resto del trazado es el mismo. Otra cosa que también agregaron es que se puede cambiar el color. Se agregaron una paleta de colores RGB. Entonces podemos pintar del color que queramos. Como ven, acá tiene toda la gama de colores. Por ejemplo, vamos a pintarnos el reel de la montaña rusa. Como ven, podemos hacer nuestras mezclas. Acá hay un par de muestras del color que elijamos. Necesitaría un color oscuro, por ejemplo. Algo entre verde y marrón. Ya que es de jungla. Creo que así estaría bien. Y también podemos pintarle el soporte. Pero el soporte se lo voy a dejar así, más que nada porque viene de madera. Así que... No, no le veo acaso... No, no le veo acaso... No viene de días a favoritos. Ponerle, no sé, un blanco. Por así decirlo. No pegaría mucho con lo que es la sensación. Queda lindo para otra, para otro estilo. Pero de momento voy a dejarlo así. Lo que me gustaría también es que se pudiera colorear los vagones. Eso también estaría lindo, los trenes. Bueno, como les digo, esto lo voy a tratar de darle a fuera de cámara. Pueden estar casi a oscuras. Donde falta luz en esta parte y ya no... No hay acceso a la gente ya. Bueno, también he comprado dos expansiones de terreno. Más que nada porque acá quería tratar de hacer una recreación. De una montaña rusa que se va a estrenar dentro de poco en Tennessee. Creo que es en Dollywood. ¿Cómo se llama? Lighting Road. Se llama la atracción. Es una montaña rusa de madera. Que si mal no tengo entendido va a ser la primera montaña rusa que tenga... Sistema de propulsión. Así que no le va a hacer falta estas correas. Que la van jalando de a poquito para subir. Y bueno, toma velocidad y empieza a dar vueltas por todos lados. Y había hecho ya la primera parte. Pero bueno, me ocupa mucho espacio la montaña rusa recrearla. Así que voy a tener que hacerla. Me parece como una especie de creativo para ver si me sale bien. Y seguro que la mostraré. Obviamente en el juego no está implementado el tema de la propulsión. Ya que no es algo que se use normalmente. Creo que es la primera vez que se va a usar esta montaña rusa. Así que bueno. Si en todo caso si quieren ver como es. Se llama Lighting Road. Como Lighting de rayo. Me parece lo de la lampa o. Y bueno. Es de Dollywood. Como si fuera... Como si escribiera Hollywood. Pero Dollywood. Con D. Bueno. Vamos a ver que podemos hacer en esta zona entonces. Que hemos ampliado. Me quedé con un poquito corto de dinero. Pero se va recuperando rápido. Aunque sin esta atracción. La verdad que no sé cómo. Voy a hacer. Agregaron también la actualización. Mejoraron el tema de los mecánicos. Supuestamente ahora son más eficientes. Y acá veo que ya están trabajando. Así que. Me parece genial. Porque siempre tenía que contratar muchos. O cerrarlos. Y volver a... Ahí se me suena. Voy a la... Se me bugea el ruido de la atracción. Ahora vamos a ver si lo podemos... Mejorar eso. Ahí está. Creo que está ahí. Bueno. Mejoraron esto de los mecánicos. Las pinturas. También han agregado un decorado. De elemento central. Esto. Una mina de oro. Esto es lo que tiene. La particularidad. Arriba vemos un... Como un riel. De... De los carritos mineros. Pero abajo. Si observa bien. Tienen dos agujeros. Por ahí pueden pasar. Eh... Montañas rusas. Lo he probado a usar en una montaña rusa de madera. Pero... No me ha funcionado. Eh... Pude pasar por uno. Pero por el de la izquierda. Por ejemplo. Que va para arriba. Ese no... En la parte de atrás. Acá en la salida. O bueno. En la entrada. Depende como lo vayan a usar. Eh... Hay una parte acá que se me bugea. Entonces no la... No la pude usar. Pero por ahí con otras... Con otras atracciones. La podemos usar tranquilamente. Lo que sí me gustaría que pusieran es un... Un sistema de monoriel. Me parece que sería... Bueno. Como en el... Royal Coastal Tycoon 3. Que tenía monoriel. Podías hacer varias estaciones. Y se bajaban. O subían donde querían. Me llama hacer una montaña rusa voladora. O... Divertida. Alada. De momento vamos a hacer un camino. Vamos a hacer un camino para que empiecen a ir hacia esta zona. Ya vamos a ver que haremos acá. Perdón. Estoy... Me estoy resfriando últimamente. Y en... En la profesión que Harzo no... Probablemente no me conviene estar... Enfermo. Me tendría que cuidar un poquito más. A ver. Voy a tratar de hacer como un camino que rodee... Esta atracción. Se me va a complicar acá. Y se me sigue bugeando el sonido de esta cosa. Es de esta... Es de esta atracción. Se me bugeó. No sé si es por qué. Antes de empezar a lavar también se me bugeó la de... La montaña rusa de madera. No sé realmente... Por qué es esto. A ver. Escucho gente gritando. Eso es bueno. Ahí está. Calculo que esta es la salida. Pero por alguna razón la tengo bugeada. Pero ahí veo que está conectada igual. Voy a hacer también la conexión... A esta zona. Parece que no lo puedo conectar ahí directamente. Ah, sí. Ahí están saliendo. No sé. Está... Como que está un poquito bugeado últimamente el... El juego. Bueno. Vamos a crear otro... Otro suelo de estos... Grandes. También han puesto el tema de la expansión de parques. Lo han sacado de acá a la pestaña. Y la han puesto en la barra principal. Para que sea más... Visible. Aunque en realidad no... Bueno, no sé. Uno sabiendo dónde está no tiene problema. No me pareció la gran cosa ese cambio. Por ahí para algunos sí. Pero... Para mí de momento no. Este lo había... Había subido yo el terreno. Por el... Por el tema de que esta atracción que quería recrear... Está en montaña. Tiene varias secciones... Donde se aprecia la... La elevación del terreno. Pero bueno. Esto como les dije. Voy a tratar de hacerlo en un... En el modo creativo. Todo plano. Y ya de ahí haré yo el terreno. Va a ser la primera vez también que... Trate de recrear una atracción de la vida real. Así que no... No espero que me quede... Perfecto. Porque no tengo experiencia todavía. Pero se puede hacer tranquilamente. Vamos a planar acá todo lo que podamos. Bueno, acá se nos va a complicar porque hay... Fauna, maleza. Fauna natural. Vamos a dejarlo de montaña así. Vamos a seguir con el camino este. Ahí está. Voy a hacer... Otro pequeño por acá. Y ahí... Creo que podría estar... Bien. No sé. Es como si estuviera haciendo caminos para un juego de simulación de... De crear una ciudad, pero... Vamos a ver qué tal queda. No sé incluso si crear un camino elevado acá. O un estilo de puente que cruce todo esto. Es una isla bastante linda. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué atracciones podemos poner? De entrada podemos poner una noria. Acá a la orilla del... De este mini lago. Como para ver el parque. Aunque bueno, me gustaría que estuviera más en el centro. Pero creo que podemos poner otra en todo caso. Vamos a ver primero cómo quedaría. Ah, no tengo fondos suficientes. Bueno. Voy a poner cámara rápida un segundo. Aunque estoy perdiendo dinero. Ahí estoy grabando. No voy a hacer una cosa. Voy a hacer un corte acá. Cuando pueda reparar esta montaña rusa. Si es que la puedo reparar. La vuelvo a reanudar. Porque si no, no tengo... Me faltan ingresos del parque. Así que ya vengo. Bueno, estamos de vuelta. Lo he arreglado, entre comillas, de una forma muy crota. Solo le he puesto un poco más de... De estas cintas transportadoras. Eso. Y he puesto otro que... Que arreglo de estas secciones. Que la he bajado un poquito más. Tenía más altura antes. Así que... Así que... Bueno. Ha hecho un trazado... Ha completado el viaje en esta ocasión. Pero bueno. Ya le digo que va a ser un poco más aburrido que antes. Ahí lo voy a mostrar. Ahí ya le tuve que poner una cinta. La verdad que a mí no me gusta poner más de una. Como mucho dos. Si es que voy a hacer una subida más grande. O sea, voy a hacer una caída pequeña y después una más grande. Para seguir el recorrido. Pero si no me parece una pérdida de emoción a la atracción. Ahí hace ese pequeño látigo. Y esta parte la he tenido que bajar de altura. Porque si no, no la podía hacer. Y empiezo a bajar de nuevo. Acá también le tenía de recuperar otra de estas cintas. Ya es la tercera. Ahí va a salir la próxima caída. Ahí vamos. Si lo comparan con el video que hice antes. Cuando funcionaba bien. Antes de la actualización. Van a notar un cambio enorme. Respecto a la atracción. Pero bueno. Si le gusta la gente. Y se empieza a subir. Siempre que me genere ingresos. Va a ser bienvenido. Y acá le tuve que poner la cuarta cinta. Nada más. Por este mini tramo. En realidad podría haberlo bajado. Pero me parece que si lo bajaba mucho. No me iba a hacer la próxima subida. Aparte de que no me dejaba la pared. Tiene que quitar árboles y todo. Y quería dejarlo a otro lado. Bueno. Tiene un retorno a la estación. Mucho más tranquila. Como ven. Así que bueno. Ya volvió a estar abierto al público. Así que vamos a ver si se animan. No tiene mucho. Antes era una intensidad extrema. Ahora solo es una intensidad muy alta. Y emoción. Tiene emoción alta. No sé. Además tiene más emoción e intensidad que esta. No sé qué queda mejor. Bueno. Vamos a ver si ahora podemos poner sí el... La noria. A ver. Por acá. Acá de momento creo que va a estar bien. Vamos a abrir la llada de una vez. Voy a poner el A4. Bastante accesible para la gente. Una cola vamos a usar esta. Y vamos a tirar para esta zona. Para que sea una cola un poco más larga. Ahí está. Y bueno. La salida... No hay mucha diferencia. Ahí va a quedar directamente ahí derecha. Y bueno. Ya tenemos otra atracción. Tendría que poner... Antes de que me quede corto. Baños. Uy. Se abrió. La montaña rusa. Ah. No dispongo de fondos. Vamos a ver si empezamos a ganar un poquito de dinero. Pero bueno. Esto más que nada también es por la mano de obra. He contratado mucho personal. Sobre todo... Los que limpian el parque. Porque asfalta bastante. Y mecánicos creo que tengo de más. En realidad creo que podría... Despedir a uno que otro. A ver. Saber que... Podemos hacer. Las finanzas. Y... Tenemos muchos gastos. Ay. No entiendo un carajo de lo que hice acá. Costa del parque. Paisajismo. Bueno. Sí. Gastamos mucho en paisajismo. Pero no sé si... Si... Nos cobra por mantenerlo. ¿Entra gente al circo o no? Entra muy poco. Bueno. También se nos ha bajado gente. Yo antes tenía... Se me abulló el sonido de la puta madre. Tenía dos mil y pico de visitantes. Y de pronto cuando volví a juego. Para empezar a grabar. Tenía... Muy poca. Tenía cuatrocientas y pico. Ahora tengo quinientas. Pero es muy poca gente. No sé por qué... Ha bajado tanto. Si había guardado antes con dos mil... Dos mil personas. Tenía el parque antes. Eso sí que no entiendo. Necesito más gente. Creo que voy a bajar el coste de la entrada. A ver si... Empecé a venir más. A visitantes. Evidentemente tengo una pérdida de dinero. Me voy a tener que... Que enfocar a ver si hago algo. Si despido personal. O que hago. Porque estoy... En la miseria. Y perdiendo mucho dinero. Acá por ejemplo puedo por unos seis de cinco empleados. Me he puesto mecánicos. Bueno, los mecánicos... Voy a dejar estos tres de acá. De mantenimiento... Voy a poner dos. Acá tengo un puesto grande de mecánicos. Otro más. Voy a dejar cinco. Estos son baños. Voy a dejar un bar. Acá tengo un par de empleados. Nada más. Y acá tengo otro de mantenimiento. Voy a dejarlo así. Vamos a ver ahora si tengo un poquito... Aunque sea un poco de ingresos. Y... Ten como que va queriendo ahí. ¿Sabe alguien? ¿Sabe alguien decirme dónde está el Jungle Escape? Me he perdido. Pobre. Me he cansado del Jungle Escape. Quiero bajar. Tampoco... Tampoco dura tanto. Aunque sí. Bueno, con el... Ya se averió. Con todas las subidas... Las cintas... Tarda bastante. Este es un juego de avería constante. Bueno, me parece que voy a dejar el capítulo acá. Voy a ver... Qué puedo hacer fuera de cámara... Para mejorar la finanza del parque. Porque... Estoy ganando ahora. Pero muy poquito. Además, creo... Dudo si hay gente acá. Hay dos personas locas nada más. Y una ni siquiera se subió. Así que... Voy a tener que plantearme... Qué puedo llegar a hacer. Sí estoy viendo que están viendo visitantes. Y sí, es cierto. Puedo pedir préstamos. Y puedo hacer campaña de publicidad. Pero no sé si eso va a valer la pena... En estos momentos. Así que... Bueno... Voy a ver qué puedo hacer fuera de cámara. Y ya veremos qué pasa en el próximo episodio. Chau.